¿Qué es el EOE35? El EOE35 se ha alejado este lunes a un más de los 10.600 puntos. El selectivo español ha caído un 0,38% hasta los 10.555 puntos, presionado sobre todo por Bankia y el sector eléctrico. Respecto a la entidad bancaria, este lunes ha presentado sus resultados del año 2017 y a pesar de haber aumentado un 1,4% su beneficio neto del año pasado, ha caído un 4,31%, lo que supone su mayor caída desde octubre de 2016. Además, después de ella la han seguido todas las empresas cotizadas del sector eléctrico y gasista, Endesa, Enagas, Gas Natural, Red Eléctrica y Verdrola. Esto se debe a los recortes que planea el Gobierno en los activos de dichos sectores. En positivo han acabado pocos valores, pero han estado encabezados por Grifols, ArcelorMittal e Inditex. El resto de bolsas europeas también han acabado en rojo la sesión, excepto la Bolsa de Londres, que ha logrado conseguir tímidas altas. Eso es todo, pero recuerde que puedes seguir informado en bolsamania.com. Muchas gracias.